Bueno, ya están nuestros estudios, soy Lisandro Sabanés y eso solo puede significar una sola cosa, Martín. Sí, que me imagino que nos trae información del exterior, ¿no? No, no, en realidad pasaba por acá. Ya que entraste, Lisandro, ¿nos das un pantallazo de cómo está Brasil en la previa de la segunda vuelta, por favor? Bueno, si hace falta, les cuento. En realidad venían a tomar unos mates, me dan unos mates después. Sí, cómo no. Me pegué el termo, claro. No, no, cómo no. Entonces les cuento cómo viene la crucial elección de Brasil. ¿Crucial? Sí, sí, crucial para la región, Martín. No solo para los brasileños. Brasil es, mal que nos pese, el líder de nuestra región, excepto en lo futbolístico, donde, bueno, todos recordamos que comieron siete con Alemania en su propia casa. Pero después, en cuanto a economía, política, a desarrollo integral, Brasil es el motor y el líder de nuestra región. Y la economía argentina depende mucho de cómo le vaya a la economía brasilera. De hecho, gran parte del desaceleramiento económico que padece la Argentina tiene que ver con el desaceleramiento económico que padece también Brasil, ¿no? Así que, bueno, ese es uno de los temas de la campaña. El otro tema es mucho que ver con lo que ha sucedido en estos días en Argentina. Pero a ver, yo te quiero preguntar, Lisandro, ¿cómo se llama el que compite contra Dilma? Aécio Neves. ¿Cómo? Aécio Neves. Aécio Neves. Sí. Si Neves gana, ¿no tendría, digamos, una relación con la Argentina también? Sí, por supuesto. Bueno. No, 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 no es tan drástico como lo plantean unos y otros, ¿no? Forma parte de la pirotecnia electoral. Está claro, está claro. De plantar posiciones drásticas, opositoras o a favor de determinada política como para sentar posición y tratar de sumar votos, ¿no? De eso se trata. En todo caso, con Dilma serán más previsibles los acuerdos y con el otro candidato habrá que conformar los medios. La idea que plantea Aécio Neves es, bueno, no cerrarse el Mercosur, sino salir a abrir nuevos mercados. Él piensa en la Unión Europea, piensa en Estados Unidos. Dilma, en ese sentido, tiene una política más prudente, si querés, más cautelosa. De hecho, no se ha podido cerrar el Mercosur, no ha podido cerrar un acuerdo con la Unión Europea. No solo porque el Mercosur, porque Brasil no quiera o no tenga toda la carga puesta ahí, sino porque la Unión Europea tampoco ha dado muestras de querer acordar fácilmente con el Mercosur. No son fáciles estos acuerdos comerciales donde hay beneficiados, pero también hay algunos que se sienten perjudicados y le ponen trabas, ¿no? Pero te decía, el tema del desaceleramiento económico, el tema de los acuerdos con la Argentina, el Mercosur, con el resto del mundo, el tema de los planes sociales, la mantención o no de los planes sociales, es un tema que en la Argentina, Martín, Mariana, se está debatiendo en este momento también. Aunque falta todavía casi un año. Por lo menos se les está exigiendo a los candidatos a ver qué van a hacer con eso. Sí, ya mostraron igual, ya salieron a hablar diciendo que van a mantener los planes sociales, miren qué tan fuerte es entonces esta plataforma de campaña. Claro, claro. Pero qué pasa, Dilma, que es quien representa la continuidad del Partido de los Trabajadores, que es bajo cuyos gobiernos, el de Lula, los de Lula anteriormente y el actual de Dilma, se han extendido estos planes sociales, han permitido la inclusión de entre 30 y 40 millones de brasileros a una especie de incipiente clase media que tiene capacidad de consumo, que tiene capacidad para comprarse un auto nuevo, para irse de vacaciones. Bueno, todo eso Dilma lo refuerza en la campaña y según marcan las últimas encuestas, encuestas que no son del todo confiables de acuerdo a lo que pasó en la primera vuelta, indicarían que Dilma habría crecido y estaría hoy superando por 3 puntos, 3 o 4 puntos a S. O. Neves de cara a la elección que es este domingo. ¿Y el margen de error? El margen de error es de 2 puntos, por lo tanto, si estamos hablando de un empate. Más o menos. Si me preguntan a mí, pregúnteme. ¿A vos qué te parece, Lisandro? ¿Quién va a ganar? Yo creo que ante una situación de paridad gana quien conduce el Estado, en este caso la actual presidenta Dilma Rousseff. Me parece que, no, no me parece, las estadísticas marcan que desde el año 90 los presidentes en América Latina puestos a reelegirse, solo dos casos no pudieron lograrlo. Así que, muy bien. Sí, ya están hechas las apuestas. Muy bien. Miramos más al norte, Lisandro, ¿nos vamos a México? Vamos a México donde hay una crisis muy fuerte política a partir de un hecho trágico como es la desaparición de 43 estudiantes de magisterio, normalistas, le dicen en México. Ahí en el estado de Guerrero han desaparecido, no hay rastros de estos jóvenes que estaban protestando en la localidad de Iguala contra el alcalde, que fueron apresados por la policía y presuntamente entregados por orden del alcalde y de la policía a narcotraficantes, a un grupo de narcos apodados los guerreros, que, bueno, todo hace prever que han tenido un destino trágico, ¿no? Pero la desaparición de los estudiantes y la, digamos, presunción de que el alcalde y su esposa tenían vínculos estrechos con los narcos, bueno, han generado una crisis política de proporciones que amenaza con, bueno, hacer temblar el gobierno de Enrique Peña Nieto, que venía con nuevos aires, con nuevos ímpetus a tratar de correr de la agenda el tema del narco, no a sacarlo porque claramente es muy difícil solucionar, terminar con el tema del narcotráfico en México, pero sí correrlo de la agenda, abocarse a nuevos temas, propuso una reforma energética, propuso una reforma política, estaba mostrando una imagen nueva Enrique Peña Nieto, que representa un partido tradicional de México como el PRI, el Partido Revolucional Institucional, pero, bueno, es como que barrar la mugre bajo la alfombra nunca resulta del todo bien y aparecen nuevamente los fantasmas de lo que es el gran tema en México que es el narcotráfico y la situación de, algunos dicen, estados fallidos de México, un estado que no funciona, un estado que no logra garantizar ciertos requisitos mínimos para los que viven ahí, los que son mexicanos. Y, bueno, la sensación de desamparo, por supuesto, no sólo para la familia de los 43 estudiantes desaparecidos, sino para todos los mexicanos y mexicanas ante el terror que genera el narco y la extensión de su poder hacia los poderes políticos. Muy bien, Sabanés, muchas gracias, ya que ha sido tan amable, ahora le hacemos unos mates. Es lo mínimo que pueden hacer.